Señora arrastrada, tremenda arrastrada, le dieron en la nuca a Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Sí, el presidente Nayib Bukele lo mandó a llorar y aquí le voy a enseñar el tuit que se hizo, se ha hecho viral en toda Latinoamérica y que ahorita viene siendo uno de los tuits más importantes de este pasado fin de semana. Bueno, sí, ahora aquí le voy a enseñar cómo el presidente Nayib Bukele mandó a la esquina, mandó a llorar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, cómo reaccionaron los colombianos y por qué fue que se dio este tuit donde el presidente Bukele literalmente le dijo, llora pues. Aquí le voy a enseñar, ya llegó a El Salvador, supuestamente, lo tenemos allá peinando la gata. Bueno, así de enojado debe estar Gustavo, mira, Gustavo Petro está así ahorita, mira, anda en todas las redes, anda bien bravo el señor Gustavo Petro, míralo ahí, míralo viendo su celular ahí, enojadito y lo mandó a llorar después de que el mundo agarrara con tremendo agrado el tuit del presidente Bukele que lo mandó a llorar. ¿Quiere ver de qué se trata ese tuit? Bueno, quédese al final del video porque al final del video le voy a enseñar, pero le voy a entrar en contexto, usted ve, vaya, le voy a dar un besito, mira, bien peinadito lo tengo. Le voy a entrar en contexto a todos ustedes para que sepan por qué fue que el presidente Bukele mandó a la esquina y tremenda vacunada le dio a Gustavo Petro. Saludos a todos colombianos que están viendo el video y todos aquellos argentinos. ¡Felicidades, argentinos! Mire, estoy muy alegre y ya ahorita entro en contexto. Estoy muy alegre por los argentinos porque uno de mis políticos favoritos después del presidente Bukele ha sido Javier Milei que, papá, aguante boca, también tengo la camisa, Javier, Javier, también tengo la clásica. Bueno, cuando Javier Milei era hincha de boca, papá, que aquí tengo la clásica, papá, la clásica, la de Diego. Entonces, estoy muy alegre por los argentinos ya que Javier Milei tiene mucho, mucho parecimiento al presidente Bukele y en otro video, el día de hoy, vamos a hablar de por qué Milei viene siendo el Bukele 2.0 de Latinoamérica porque, o sea, tienen mucho parecido y qué dijo Milei del presidente Bukele en el otro video, el día de hoy lo vamos a hacer. Pero bueno, el día de ayer los argentinos arrasaron con las encuestas y, pues bueno, ustedes pueden ver de que Javier Milei tuvo un 55.95% de votos y, pues bueno, se convierte ya en legítimamente presidente de Argentina empezando el 10 de diciembre. Bueno, a todo esto, pues, los presidentes empezaron a reaccionar y uno de ellos fue Gustavo Petro, que Gustavo Petro empezó a criticar, o sea, que por qué Javier Milei, que no sé cuánto. Bueno, les voy a enseñar el tuit. Lo que Gustavo Petro dijo fue lo siguiente Ha ganado la extrema derecha en Argentina Es la decisión de su sociedad Triste para América Latina y ya veremos O sea, Petro diciendo, mire, el gane de Javier Milei Triste, triste para Latinoamérica Bueno, o sea, ya nosotros vemos de que ya como que Está enojadito Gustavito El neoliberalismo, dice, ya no tiene propuesta para la sociedad No puede responder a los problemas actuales de la humanidad Lo cual, señores, se fue un tuit que puso después de que Javier Milei Este, fuese elegido en las encuestas como presidente Pero la sorpresa grande y lo que causó que todo Twitter se moviera en Latinoamérica Fue la respuesta del presidente Nayib Bukele que fue mágica Y el presidente Bukele, como ustedes están viendo aquí Le responde y le dice Ahora dilo sin llorar Brother, el presidente Bukele le viene a decir a Gustavo Petro En otras palabras Llora pues Lo mandó a llorar pues Pero, o sea, miren con O sea, miren el presidente Bukele O lo que ríe Mire, ve Usted mira la palabra donde dice Ahora dilo Y probablemente usted diga Ah bueno, este, como quien dice Ahora decilo sin llorar Pero cuando él pone ahora dilo Es como así, como entre presidentes Pues así, como confianza Ahora dilo sin llorar pues Bueno, señores, la cosa es que Este tuit tiene 86 mil reposts Este, 13 mil quotes Eh, 346 mil me gustas Y personas de que lo enmarcaron Este, casi 5 mil O sea, que los números Que generó El tuit del presidente Bukele Dándole una rastrada Y mandando a llorar a Petro A la esquina Diciéndole pues Llorá pues, hombre O sea, se ponen a escribir Tuits que yo creo Que ni el mismo Petro entiende O sea, no sabe de que Esta, esta generación De presidentes que viene Es una generación Totalmente diferente Una generación que no anda buscando Intereses personales Como si lo hacen ellos Eh, Gustavo Petro Entonces, viene a hablar cosas Que no saben Porque el presidente Bukele Lo viene a trolear Y decirle Para llorar pues, hombre Va a llorar a la esquina, hombre O sea, literalmente Lo que el presidente Bukele Le está dando a entender Bueno La cosa es que Mire usted Mire usted Fue tan fuerte el tuit Que los colombianos Solo en Twitter En Colombia Se hizo O sea, todos los colombianos Escucharon el tuit Del presidente Bukele Contra el presidente Petro Y miren De lo que más se hablaba De lo que más se hablaba Y que hasta se creó Un 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 hashtag Que se llama Dilo sin llorar O sea, los mismos colombianos Crearon un Un hashtag En Twitter Hashtag Dilo sin llorar O sea, que ahora Petro Ya le quedó Dilo sin llorar Así como Este Al presidente Sánchez Seren Le quedó Nuegadito El pelele De allá de Venezuela Ahora Gustavo Petro Va a ser conocido Por Dilo sin llorar O sea El presidente Bukele Lo bautizó Literalmente Brother O sea, le puso Un tatuaje ahí Dilo sin llorar Y miren Se convirtió En Mire Dos posiciones Ocupa El tuit En tendencias En Colombia El presidente Bukele Número tres Dilo sin llorar Y Bukele O sea, que vos En Colombia Todos los colombianos En Twitter Estaban buscando a Bukele Y a Dilo sin llorar Luego, obviamente Lo que es la noticia De Argentina Y de Javier Milei Entonces Se convirtió En tendencia En Latinoamérica Y en Colombia El presidente Bukele Así está Literalmente Literalmente Bueno, todos ustedes Todos ustedes saben De que Petro ha criticado Mucho al presidente Bukele Porque Él piensa Que la democracia Que Petro Está haciendo Es la mejor Aún mejor Que el presidente Bukele Aquí le voy a enseñar A usted Cómo Petro decía De que Él había Combatido La criminalidad Entera De Colombia Sin necesidad De poner cárceles O él le llamaba Campos de concentración Se lo voy a acordar Para que lo mire Presidente El Salvador Se siente Orgulloso Porque redujo La tasa De homicidios A partir Dice él De un sometimiento De las bandas Que hoy andan En esas cárceles En mi opinión Dantescas Pues nosotros Logramos lo mismo Claro La prensa No nos lo va a Reconocer En mucho Nosotros Logramos Reducir Igualmente Esa tasa De homicidios De criminalidades De violencia Pero no a partir De cárceles Sino de universidades De colegios De espacios Para el diálogo De espacios Para que la gente Pobre Dejase de ser pobre Vaya pues Petro Hombre Ahí le mando De parte Del chuchito aguacatero Y de parte De portillito Ahí le mando Un snicker Hombre De Después los snickers De a dos O sea De dos O sea De aquellos que vienen Dos en una bolsita Ahí se lo mando Gustavo Petro Porque Como es que decía De que Él redujo Los homicidios Sin necesidad De meterlos A la cárcel Uy Los campos De concentración Ay es que yo Combatí Los homicidios Porque puso Escuelas Y nuevas universidades Mire Vaya a preguntarle A los colombianos A donde están Esas escuelas Y nuevas universidades Vaya a preguntarle A los colombianos Si de verdad La criminalidad Bajó En Colombia Como si lo hizo En El Salvador Vaya a preguntarle Y que la gente Mire Es que Tremendo Y que la gente Pobre Deje de ser pobre Dijo al final Y uno se queda como Vaya a preguntarle Allá a la gente De Colombia A los pobres A ver si todavía A ver si ya Ya tienen dinero Y todo No hombre Lo de Petro Lo de Petro Es una cortina De humo Por eso Que el presidente Bukele le viene A dar en la nuca Pues y lo dejan Ridículo Ya ahora Ya ahora Petro Es conocido por Dilo sin llorar Porque tremendo llorón Pues Y mire Para que usted Se dé cuenta Este fin de semana Gustavo Petro En los estadios De fútbol Está siendo abuchado Si no escuche Como la gente En los estadios De fútbol En Colombia Empiezan a decir Fuera Petro Escúchelo Fuera Petro 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 Bueno mi gente Así está la cosa Este Ahorita en Colombia Ya Bautizado Bautizado Y con todo Quedó Gustavo Petro Vacunado Después que el presidente Bukele Le dijo Dilo sin llorar Bueno mi gente Déjenme saber usted Que piensa Yo siento que el presidente Bukele Bueno el presidente Bukele ha sido En muchos de sus tweets Bien sarcástico Y todo Y pues se lo merece Yo siento que Petro Se lo merece Porque estos tipos De presidentes Se merecen De que Alguien Este Le dé su merecido Ya que los pobladores No pueden hacer nada Pero si tenemos A gente Como el presidente Bukele Que tiene Los recursos Y tiene A ver El acceso De decirle Sus verdades Eso es lo que cuenta Porque antes Antes no podíamos O sea Como vos podías Expresarte En contra De la política Como no podías Pero ahora Gracias a Twitter Y gracias al presidente Bukele Que usa este venue Esta herramienta De Twitter Para representar A mucha gente Y decirle Vaya pues vaya Ahí los manda a la esquina Y le dice sus verdades Yo siento que eso Es lo que cambió En los últimos tiempos Y eso fue Gracias a la tecnología Porque antes vos no podías Hacer eso Entonces Ahí el presidente Bukele Con los lentes Y todo Ahí tuiteando Diciéndole Mandando a llorar Mandando a la esquina A llorar a Gustavo Petro Bueno señores Déjame saber Ustedes que opinan Muchas gracias Por haber visto este video Y recuerden Una cosa De que Cristo El Señor Está esperando Que tú Vengas a recibirle Señores gracias Mira Y el chuchito El chuchito Salud